Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este episodio 8 de Editando en Vivo. Ya cada vez nos acercamos más al final de esta primera temporada. En el episodio pasado estuvimos trabajando un poco del sonido de nuestro proyecto, hicimos un poco de motion graphics. Hacia el final, quienes hayan puesto mucha atención, se dieron cuenta que tuvimos un aparente problema con el proyecto porque se había desconectado como toda la media y pues pensé que iba a tener que reconectarla toda de manera manual, pero cuando abrí el proyecto durante la semana para ponerme a hacer eso, de repente ya estaba todo conectado otra vez. Entonces, pues no me voy a quejar. Esos son luego los misterios de la vida. Lo que sí hice es aproveché un poco que ya estaba como en ese mood y hice un par de arreglos a lo que teníamos del sonido y de hecho quiero empezar el episodio comentándolos. No nos vamos a clavar tanto hoy con sonido, ya lo vamos a terminar esa parte. Lo que quiero que hagamos hoy es movernos hacia corrección de color porque pues tenemos un juguete nuevo que vamos a estar estrenando, se los voy a presumir, pero sepan, sobre todo quienes son estudiantes del TEC, que este pues es un equipo que va a ser para ustedes y que lo van a poder tomar prestado y utilizar y aprender y jugar con él cuando regresemos al campus. Yo lo tengo aquí atrás, este bonito panel mini. Este es el mini de DaVinci. Ahí en el campus ya teníamos el advance que tiene como tres veces el tamaño de este, pero este mini lo que tiene de ventaja es que es muy fácil de aprender a utilizar, está bastante simplificado y en mi opinión es infinitamente más práctico que el otro gigantón que tenemos. Pero bueno, vamos a estar haciendo corrección de color con esto. Déjenme dejarlo aquí atrás. Esperando su momento para brillar, pero bueno. Recuerden que pues la idea de que esta serie sea en vivo es que pueden estar comentando, pueden estar haciendo preguntas en todo momento y yo voy a estar tratando de estar al pendiente para contestarlas. Pero pues ya sin más por anunciar, vamos a empezar el episodio. Y bueno, como les estaba diciendo, estamos aquí en Audition. Hice algunos ajustes al sonido, ¿no? De lo que teníamos. En particular, déjenme hacer esto más pequeño. Puse muchos marcadores por error porque el hotkey para utilizar la herramienta de la navaja aquí es R y en Premiere es C, pero aquí C es el hotkey para agregar un marcador. Entonces suelo agregar muchos marcadores por error justo por querer seleccionar esa herramienta. Bueno, lo que hice fue pulir un poco de los sonidos que teníamos de la pinza. Ya los repartí un poco, hice un poco ahí de la mezcla, ¿no? Puse algunos keyframes para subir y bajar la ganancia en ciertos momentos para emular qué tan cerca estaría el sonido de nosotros como audiencia según el tiro de la cámara. Entonces, por ejemplo, en este plano un poco más abierto, traté de bajar un poco el sonido de la pinza para que todo suene más natural. Hice algunas modificaciones con la música. Le edité un poco para estirarla y alargarla en ciertos momentos, ¿no? Y también para sincronizarla un poco mejor hacia el cierre. Ahorita vamos a ver qué tal quedó. Y para nuestra animación de motion graphics que hicimos en el final del episodio pasado, también agregué algunos efectos de sonido, sobre todo cosas como de fuego y de llamas y cosas quemándose. Simplemente para seguir como con este motif que ya traíamos del producto. Y ya lo último, y es una cuestión técnica que vamos a entender un poco mejor por qué lo estoy haciendo, es agregué buses para juntar al resto de los tracks. Ya teníamos un bus para el diálogo, creo que también incluye el wild track, si no mal recuerdo. Vamos a ver eso. Ok, necesito que esté más chico. No, no incluyo el wild track. Eso es bueno saberlo para hacer un bus específico para el wild track. Entonces, de hecho voy a aprovechar antes de nada y hacer eso para que no se me vaya a olvidar. Y la razón por la que estoy haciendo esto es porque vamos a exportar no los tracks, sino los buses, simplemente para que sea un poco más fácil de manejar. Eso nos va a dar la flexibilidad, sobre todo porque tenemos que hacer todavía un lift de 30 segundos de ADD, incluso unos más cortos. Entonces, tener la flexibilidad de todavía tener el audio separado en capas, una capa para la música, una capa para los efectos de sonido, una capa para el diálogo, nos va a dar chance de poderlo editar y cortarlo directamente en Premiere, sin tener que regresar a hacer ajustes aquí en Audition. Que si solamente exportáramos ya un track todo quemado, pues sería imposible hacer esas versiones más cortas. Tendríamos que quizás estar trabajando todo el audio desde cero y pues eso no es práctico. Entonces, pero tampoco lo que no quiero es tener otros 80 tracks nuevos en mi proyecto de Premiere. Entonces lo que hice fue simplemente juntar un bus todos los diálogos, otro bus todo el Wild Track, otro bus todos los efectos de sonido, otro bus todos los efectos de la pinza y en otro bus la música. Con eso, pues vamos a tener pues esos tracks separados y nos va a dar la oportunidad justo de estarlos como, pues todavía editando cuando hagamos estos lifts más cortos. Entonces, déjenme nada más mandar el audio del Wild Track a nuestro nuevo bus que hice. Vamos a hacer esto más chico, ¿dónde quedaste? Nuevo bus. ¿Sí lo hice o no lo hice? Bus pinza, bus, 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 bus. Pues no, creo que no lo hice. Entonces vamos a volverlo a hacer porque creo que desapareció. Entonces voy a hacer un nuevo bus estéreo. Y vamos a renombrarlo. Bus Wild Track. Listo. Y simplemente estos dos tracks de aquí, vamos a mandarlos justo a ese bus. Bus Wild Track y Bus Wild Track. Ok, entonces pues vamos a escuchar rápidamente, pues como se escucha esta mezcla final. Pues puedo hacer esto un poco más grande, nada más para que lo podamos ver con mayor detalle. Hoy vamos a ver el sitio. Tengo que ser agresivo para moverlo en este negocio, mi hija. Tengo que lo merece unBO. Tengo que tener una rosa. Tengo que tener pared aquí. Tengo que tener la razón. Tiene Doritos. This little thing here is stonewalling my taste for chips. Who's boss now, Clip? Get it off! Get it off! Get it off! Are you taking notes? You gotta be aggressive. Get it off! Get it off! Get it off! And then back... Later... Quise que se escucharan todavía un poco Cuando entra la secuencia De los motion graphics Nada más para que la transición sonora Sea como un poco más suave En cuestión de la música Aquí también hice un corte En este punto Para pasar como inmediatamente A esta parte Porque si no Como que empezaba a entrar eso muy al final Y se escuchaba mucho más cortada La música Traté justo de que El corte si fuera un poco abrupto Pero que tampoco se sintiera como que Simplemente lo cortamos y ya Y si hay un pequeño Fade out al final De hecho ahora que lo escucho Creo que lo puliría Solamente un poquito Nada más Una nada antes de que empiece a sonar Como el siguiente trompetazo Pero nada ¿Dónde queda este track? Aquí estás Sí Ahí está Nada más eso Listo Y Hacia el final Pues regresamos a una parte más avanzada De la música Y eso es como Platos chocando Es como Chan chan Lo repito después Inmediatamente En la parte de De los motion graphics Pues es como mi remix Un poco De esta pieza musical Pero es nada más como para Volver a hacer estos Estos hits A la hora de estar teniendo Como los motion graphics Y eso es básicamente Lo que tenemos Pero ahora Vamos a exportar esto En stems Es decir Como Pues todos nuestros tracks De audio Separados No todos nuestros tracks Pues Sino nada más Los buses Por separado Una de las opciones Que tengo para exportar Mi audio Aquí en Audition Es justamente Exportar Para Para Premiere Pro Entonces vamos a Primero Escoger la carpeta De nuestro proyecto Para exportarlo Aquí Snack regression Sonido Vamos a Poner Aquí Sound mix Sound mix 01 Y Vamos a Escoger Esa carpeta Ok Vamos a Quitarle Este OMF Ahí Nada más Dejarlo Así Y si se dan cuenta Justo nos va a exportar Un xml Pero Que vamos a poder Importar Ya directo a Premiere Y eso va a tener Como todos nuestros tracks Ya acomodados En el punto en el que van Pero Aquí tenemos justo la opción Podríamos exportar Cada track Pero yo lo que voy a hacer Es exportar Cada bus Como un stem Ok O podríamos simplemente Hacer ya un mixdown Pero No queremos Queremos tener todavía Un poco de flexibilidad Y voy a quitarle la palomita Para que lo abra inmediatamente En Premiere Prefiero hacer ese paso yo Y Exportar audio La verdad es que es Bastante rápido Entonces Ya terminamos Ahora Si Vamos a Pasar a Premiere Nada más quiero Asegurarme de guardar esto Y vamos a Cerrarlo Y ahora en Premiere Vamos a Abrir Nuestro proyecto Y vamos a Importar ese XML Y solito entonces Va a importar Todos los stems Ya los vamos a poder Acomodar en nuestra Línea de tiempo Vamos a ver si No crashea esto Espero que no Perfecto Ok Creo que Si Crashó O no crashó Creo que nada más glitchó Si Me dejó esta pantalla en gris ¿Quieres guardar? No No hice nada Vamos a juntarlo Una vez más Bueno Cada día me encuentro Con un glitch Nuevo de Premiere Hablando de glitch Nuevo De Premiere Y hay Una actualización De Creative Cloud Que salió Durante la semana Aquí está Justo tenemos Actualizaciones de Premiere De Audition No las he instalado Y eso es un poco a propósito Y vale la pena comentarlo Es Mejores prácticas ¿No? En general Que si estamos a la mitad De un proyecto Y hay una nueva actualización Del sistema operativo Del software que estamos utilizando De los drivers De nuestro hardware De lo que sea No hacer esas actualizaciones Salvo que sean actualizaciones críticas Que no podamos posponer Que incluyan una nueva función En el programa Que definitivamente Sí necesitamos Salvo ese tipo de situaciones Lo ideal es Posponer esas actualizaciones Hasta haber terminado el proyecto Y solamente hacerlas Entre proyectos Porque Sobre todo en un proyecto comercial Si tuviéramos el tiempo Encima Y la actualización No está como Súper pulida Que eso Tiende a pasar Pues estaríamos ahí Como completamente Atorados Atoradas ¿No? No podríamos Seguir avanzando En nuestro proyecto Incluso Y esto es algo que pasó De hecho Con esta actualización Podríamos llegar a perder Partes del proyecto ¿No? A la gente que tenía Su biblioteca de fotos En el teléfono Con Lightroom Pues perdió Todas sus fotos Por una movida mala Que hizo la actualización Y Pues Adobe ya anunció Que esas fotos No se pueden recuperar Entonces Mejor vamos Lo ideal es darle tiempo A ese tipo de actualizaciones No hacerlas inmediatamente Y ya esperar A que salgan esos errores Que se pulan Generalmente siempre En menos de un mes después De que sale la actualización Sale una nueva actualización Simplemente para parchar Los errores que traía La anterior Entonces Mejor vale la pena No hacerlo inmediatamente Y esperarnos un poco Pues a que Como les digo A que esté un poco más pulido Bueno Vamos a Ahora sí A importar nuestro Quiero irme al proyecto Donde está Proyecto Proyecto Footage No Ok Y vamos a importar Nuestro XML Nada más quiero hacerle Creo que una carpeta Particular Aquí en sonido Vamos a hacer Una nueva carpeta Que se llame SoundMix01 Oh Se me da que ya tengo el Mayus Y le pico Shift En el teclado SoundMix01 Y aquí vamos a importar Nuestro No Este es el tutorial Que estoy haciendo Del estudio de tele En proyectos actuales Snack Aggression Sonido SoundMix01 Y aquí tenemos El XML Y en esa carpeta Vienen los archivos Pero lo bonito De estos XML Que Entre O sea como para Cuando me estoy moviendo Entre programas Es que justo ya traen Como Linkeada Toda la Todos los clips Toda la media Que necesitan Entonces yo importo Aquí solamente El XML Y ya aquí Importo el resto De los tracks Copy to active sequence Como nuevos tracks Sí Eso es justo lo que voy a hacer Ya lo tengo ahí Como nuevos tracks Vamos a quitarle Candados a todo esto Y vamos a mutear Todos esos tracks anteriores Y de hecho Lo que voy a hacer ahora Es Bueno no De hecho ya Tienen sus colores Individuales Entonces Está Perfecto Prefiero Seguir teniendo Este audio Simplemente para Trabajar De manera No destructiva Pero Esto ya está Perfectamente acomodado Como nosotros Tienes que ser agresivo Para mover en este negocio Y yo dije ¿Sabes lo que? Ahí está Podemos checar rápido ¿Qué? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Ok Todo coincide Perfectamente Entonces Pues ya está Nuestro audio Vamos a guardar esto Antes de que pase nada Y ahora Lo que hay que hacer Es Pues vamos a avanzar A la parte de corrección De color Y la corrección de color No la vamos a estar haciendo En Premiere No la vamos a estar haciendo En ningún programa de Adobe Nos vamos a mover a DaVinci Para poder utilizar Nuestra Nuestro bonito Panel Pero en general Yo considero que DaVinci Es un mejor programa De corrección de color Y siempre que el tiempo Lo permita Vale la pena Hacer el paso intermedio De mover el proyecto Desde Premiere A DaVinci Hacer la corrección De color allá Y bueno Y después decidir En nuestro caso Necesitamos regresar El proyecto todavía De DaVinci Para acá Porque todavía necesitamos hacer Estos lifts Más cortos Vamos a tener Unas cuestiones de gráficos Que no vamos a estar Rendereando todavía Entonces Pues esos son El tipo de cosas Que hay que tener en cuenta Y hay que pensar Para ver Qué flujo de trabajo Es el que necesitamos utilizar Si yo solamente Fuera a hacer Un viaje de ida Porque eso es muy común La corrección de color Suele ser de los últimos pasos En la postproducción Entonces podría Perfectamente agarrar Este proyecto Mandarlo a DaVinci Corregir color allá Y exportarlo Y ya terminarlo Pero yo necesito regresar Entonces Pues lo que vamos a hacer Ahorita es justamente Preparar nuestro proyecto Para poderlo mover Desde Premiere a DaVinci Sin tener Tantos problemas O idealmente Sin tener ningún problema Entonces Eso es lo que vamos a hacer Voy a regresar A mi proyecto ¿Dónde está? Aquí está Perdón Y voy a buscar Mi línea de tiempo Teníamos Una Aquí está El Picture Lock Ok Entonces vamos a hacer A duplicar Esta línea de tiempo Voy a Cambiarle el nombre A esta Y le voy a poner De nombre El foco de trabajo Cuando estamos pasando De Premiere A DaVinci Se le llama Este Pues es como Viaje de ida y vuelta ¿No? O sea como de De Turn ¿Cómo se dice? Round around project No me acuerdo De la palabra exactamente En inglés que utilizan Pero Este Pues podemos ponerle Ida y vuelta O podemos ponerle Corrección de color O color Simplemente ¿Por qué hice este duplicado? Porque Voy a deshacerme De todo lo que no quiero Llevarme a DaVinci ¿No? En esta copia De la línea de tiempo Entonces En primera No me voy a llevar Nada de audio Podría Si ya lo fuera a exportar De DaVinci Y ya tener el archivo final Desde DaVinci Pues entonces Si me lo llevaría con audio Pero como ahorita Lo necesito de vuelta No me quiero llevar Nada Que no vaya a ser Absolutamente necesario Entonces audio Definitivamente No me voy a llevar nada Y la otra es que No me voy a llevar nada De De gráficos Como esta Secuencia de motion graphics También la vamos a quitar Lo que si es que Si me necesito llevar Estas secuencias que hicimos Entonces Pues como esto Ya va quemado Pues voy a deshacerme De las partes de abajo Que eran nada más Como los backups Que teníamos Del material Y vamos a Bajar estas aquí Ok Y ya está todo Listo Ahora algo que voy a hacer Es Sobre todo Digo yo ahorita No tengo tantos Issues Porque no estoy Rescalando En mi material Si tuviéramos Efectos aquí Cuestiones de Rescalamiento Del material Cambios de velocidad Ahí es donde hay que Tener cuidado Porque esos son El tipo de cosas Que luego no se traducen A la hora de estarnos Moviendo entre programas Entonces idealmente Si yo tengo efectos aquí O una de dos O quitarlos completamente Y a lo mejor Replicarlos en DaVinci O volverlos a aplicar Una vez que regrese Aquí a Premiere Pero cuestiones Como por ejemplo Reescalar Reacomodar el material Que luego Pues es algo muy común Que hacemos Cuando grabamos En una mayor resolución Para un proyecto Con menor resolución Pues muchas veces Aprovechamos eso Y estiramos nuestro material Reencuadramos Todo ese tipo de cosas No se traducen Nada bien Entre Premiere Y DaVinci Entonces hay que Como decimos Luego En el lingo No hay que quemar Esos efectos Ya en el material Es decir Hay que hacer un render De ese material Con esos efectos Aplicados Para que No vayamos a tener Ese problema De que se pierda El efecto En traducción Yo no tengo Nada de esos efectos De hecho Mi material En ese sentido Está muy limpio Quiero ver Que pasa Con este clip Amarillo Creo que Hay algún efecto Aquí Que no se Que está pasando Entonces nada más Voy a ver Que tenemos De efectos Aquí Ok Tenemos un remapeo De la velocidad Seguramente Estoy tirando Este clip O es un frame Congelado O algo Por el estilo Debería haber puesto Un comentario Para no tener Que estar adivinando Ahorita Pero bueno Lo que sé Es que tengo Un efecto De velocidad Esos efectos De velocidad Afortunadamente Si se traducen Bien entre Un programa Y otro Entonces No debo Tener mucho Problema Lo que sí Es que Acuérdense Que estas secuencias De aquí Son proyectos De After Effects Conectados Entonces Eso no se va A poder pasar A DaVinci Porque ese Dynamic Link Solamente funciona Entre After Effects Y Premiere Entonces Esas tres secuencias Las voy a tener Que renderear Aquí Aquí mismo Hay una opción Muy conveniente Para esto Que es darle Clic derecho Al material Y tengo justo aquí Una opción De Render And Replace Y lo bueno De esta opción Es que es No destructiva Si yo quiero regresar Al material original En cualquier momento Lo puedo hacer Pero para este caso Para M.A. DaVinci Si necesito ya Una versión Rendereada De estos clips Obviamente Si yo voy a hacer Un render aquí Y luego voy a hacer Un render En corrección de color Y luego un render final Pues cada vez Que hago esas exportaciones Si estoy comprimiendo El material Pues es comprimir O sea es compresión Sobre compresión Sobre compresión Y se va degradando ¿No? El material Entonces voy a buscar Que todas estas Exportaciones intermedias Sean en formatos O con mínima compresión Pero idealmente Con nula compresión O sea Un ProRes Un DNX HR Esos ya están comprimiendo Demasiado Que se hace el material ¿No? Cuando Cuando Voy a venir para acá Hay algunos Que no tanto Pero lo ideal Sería agarrar Algo más choncho Como un Cineform O una secuencia De imágenes ¿No? Yo voy a utilizar Un Cineform Simplemente porque Pues es un formato De video Que ya eso Nos ayuda mucho A no tener que Luego los formatos De secuencias de imágenes Nos pueden dar problemas ¿No? Y Cineform La ventaja que tiene Es que funciona Muy bien En DaVinci Y además Hace muy poca Y o sea Nula casi La compresión Entonces Es un muy buen formato Intermedio Entonces vamos a seleccionar De hecho Estos tres clips Y de una vez Vamos a Hacer un Render and Replace Y aquí justo Ya tengo seleccionado Que quiero Cineform Lo vamos a pasar A 12 bits En su Máxima profundidad De color O sea No quiero hacer Nada de compresión Aquí en este caso Vamos a mandarlo Junto a la media Original Si Simplemente le agrega Un sufijo Que dice Rendereado Entonces lo podemos Distinguir rápidamente Y Voy a Decirle que si Incluye ya los efectos Nada más Para que no vaya a tener Problema con Con el link De After Effects Y no voy a incluir Handles Porque no tengo Handles Handles son como Colas y cabezas Fuera de lo que ya corté Entonces Si yo Necesitara hacer una Transición después Necesito tener como Un poco de material Adicional Y esos serían los Handles Entonces lo podría Estar intentando Mantener aquí Simplemente para tener Esa flexibilidad Después En lugar de cortar Específicamente O renderar solamente Lo que ya tengo cortado Es eso Más 5 frames Al inicio Y al final O los que yo decida Pero en este caso No los Ni siquiera los tenemos Entonces No es necesario De hecho si ven aquí Los triangulitos Justo nos indican Eso que el material Inicia y termina Y no hay más Vamos a Darle ok Y esto se va A renderar También la ventaja De estar exportando Un formato con muy poca Compresión Es que se va a hacer Rapidísimo Y pues ahí ya Prácticamente Va a estar Listo Ok Y estas Secuencias Ya están sustituidas Ya no son Composiciones De After Effects Conectadas dinámicamente Ya son Clips de video Y de hecho Si yo le doy Clic derecho Tengo la opción Ahora Restore on render Entonces siempre Las puedo Restaurar Con las versiones Anteriores Es un proyecto O perdón Es un proceso No destructivo Ya que tenemos esto Vamos ahora A exportar Esta línea De tiempo En un XML Es un XML De Final Cut Pro Pero En mi opinión Es de las mejores Maneras de movernos Entre Premiere Y DaVinci No hay como un formato Estándar Para moverse Entre Premiere Y DaVinci Pero este que es para O que está diseñado Pensado para Final Cut Funciona Perfecto Entonces vamos a Exportar esto Teníamos aquí En nuestro No, este es el estudio De tele Otra vez Estoy trabajando En 50 cosas Al mismo tiempo Pero aquí En Snack Aggression Ya teníamos No, no tenemos Una carpeta de intermedios Entonces Vamos a Hacerla De una vez 07 XML Listo Y aquí está Snack Aggression Un minuto Color XML Vamos a guardarlo Ahí Perfecto Y con esto Ya no deberíamos De tener problema Para abrir Esto en DaVinci Entonces vamos a Cerrar ahora Premiere Guardar cambios Si Y vamos Abriendo DaVinci Y bueno En lo que abre DaVinci Voy a preparar El panel Porque tengo que Hacer algunos Acómodos aquí En mi escritorio Entonces Voy a quitar Tantito La cámara Nada más En lo que hago Eso Porque voy a hacer Mucho escándalo Y mucho ruido Pero No se vayan Regresamos en Dos minutitos No se va a tardar Casi nada Listo Estamos de vuelta Y Pues eso es un poco La cuestión Con estos paneles Ocupan mucho espacio Del escritorio Entonces Pues en mi caso No tengo suficiente espacio Como para Las cosas que uso Habitualmente Y el panel Entonces más bien Tengo que Hacer como un poco De reacomodo Vamos a empezar Nosotros En un Nuevo proyecto Y ahorita Lo renombramos Quiero nada más Asegurarme Que todo vaya a estar En esta pantalla Y Vamos a A nuestro Media Pool A importar aquí Nuestra línea de tiempo Y voy a Justo aquí Importar Línea de tiempo Y tenemos la opción Para importar Un AF Un EDL Un XML Realmente podríamos Haber utilizado Cualquiera de estos formatos Para mi Simplemente el XML Es como Una El que estoy acostumbrado A utilizar Y dos El que me ha funcionado Y nunca me ha dado problemas Entonces Pues Su experiencia ¿Cómo dicen? Your mileage may vary Su experiencia puede variar Pero para mi El XML funciona perfecto Vamos a Nuestros proyectos actuales Snack regression XML Y aquí está Y vamos a importar esto Nos pregunta Algunas cosas ¿No? Cómo se va a llamar La línea de tiempo O qué línea de tiempo Queremos importar Si el proyecto trae varias En este caso Solamente es una Entonces No hay problema Si quiero es que se pongan Los settings Del proyecto automáticamente Sí Yo voy a usar todo eso Use sizing information Aquí pues no tenemos Ese problema ¿No? Porque no estamos Trayendo nada De ese tipo de información Si tuviéramos audio Si queremos como varios tracks De audio La resolución Cuadros por segundo ¿No? Y La verdad es que Yo rara vez Muevo estas opciones Salvo cuando Sí voy a exportar El proyecto desde aquí Y entonces Tengo que revisar Cuestiones del audio Y de algunos efectos Pero En mi caso No tengo que checar Nada de eso Entonces simplemente Voy a dar ok Y Me voy a asegurar Primero que El proyecto Este Completo De principio A fin Denme un segundo Olvide Una pequeña Herramienta Que ahora No voy a poder sacar Listo Aquí está Y Vas otra vez Escóndete tu teclado No sé qué fue eso Bueno Quiero ver el proyecto De principio A fin Nada más Para ver Si efectivamente Se ha importado Correctamente Y de hecho Hasta me mantuvo Cosas como Los marcadores Eso está Increíble Podría estar Haciendo Marcadores De cuestiones De corrección De color Desde Premiere Y a la hora De importarlo Aquí en DaVinci Los puedo seguir viendo Entonces La verdad es que Moverse entre Premiere Y DaVinci Cuando lo haces Bien No tienes Como O sea No es tanta lata Entonces Otra vez Para mí No representa Como una dificultad O una molestia Tener que hacerlo Y sobre todo Lo bien que funciona DaVinci En la cuestión De corrección De color Hace que valga Completamente la pena El proceso Entonces vamos a ver El proyecto Y a ver qué tal Ok Recuerden que no estamos Trayendo el audio Entonces lo vamos a ver Completamente sin audio Solamente quiero Ver que estén Todos los clips Y que nada Este recortado Y sobre todo Esas secuencias De Esas secuencias dinámicas Son las que más me interesa Que existen aquí Las de efectos visuales Pues aquí viene la primera Y ahí está Ok Perfecto Pues justo esas Que eran las tres tomas Con efectos visuales Están ahí perfectas Sin ningún problema Entonces las vamos a poder Estar aquí Arreglando Sin mayor Sin mayor problema Ok Vamos a revisar Que todo esté bien Hasta el final Y empezamos a hacer La corrección de color No vamos a hacer Una corrección Súper estilizada Tampoco Ya habíamos platicado Que queríamos un look Muy ágil Como oficinesco Un tanto verdoso Tratando de emular Como el verde De las luces Este De las luces Este Fluorescentes Viejas Que luego tienen Las oficinas Un poco deprimente Pero Fuera de eso Vamos a buscar Que el look Sea Pues bastante natural Perdón Están machucando El cable De mis audífonos Y no me puedo mover Libremente Ahí está Y bueno Pues Ahora sí Manos a la obra Vamos a empezar Con Creo que el primer clip Es el máster Entonces está excelente Que empecemos Con este Como nuestro Nuestro punto de inicio Y que con este Definamos el look Y A partir de esto Podamos Pues ir copiándolo Para el resto De los clips Primero que nada Quiero hacer un poco más grande Mi espacio de trabajo Tengo activado todo Por ejemplo No necesito la línea de tiempo Y creo que no voy a necesitar Los clips ahora Aunque no está haciendo Mucha diferencia Porque tenemos La galería de efectos abierta No sé por qué Ahora se abrió todo Y no necesito Tanto espacio Para ver mis nodos Con eso es más que suficiente Aunque quizás Ahí está Igual voy a estar Poniendo el proyecto En pantalla completa Cuando necesite verlo A detalle Esa es una ventaja De De este panel Tengo todo A la mano Rapidísimo Y bueno Vamos a empezar Primero por Quitar el ruido Eso en Da Vinci Por alguna razón Se le conoce Como motion effects Pero bueno Este Esto es simplemente Nada más Para que luego El ruido que trae El material De manera natural Lo podamos Este Ir limpiando Entonces Para esto De hecho me conviene Tener el viewer En pantalla completa Y Sobre todo En las partes más oscuras Es donde luego Se suele notar No tiene mucho ruido La verdad El material que tenemos aquí Pero Es una cosa muy sutil Y nos va a ayudar Simplemente a que el resto De la corrección Funcione O Este ruido más bien Que ahorita Es más difícil ver Que no se vaya a exagerar Demasiado después Cuando estemos haciendo La corrección Eso es más bien A lo que A lo que me refiero Ok Esto No nada Creo que estamos ahí bien Perfecto Entonces ya tenemos Nuestro primer nodo Vamos a agregar uno Y ahora vamos a hacer Contraste No necesito Quiero Activar los scopes No necesito Que esté súper contrastado El El proyecto Pero efectivamente Si están medio deslavadas Las sombras Entonces Podemos bajar un poco Las sombras Y Recuperar Vamos a poner Esta en pantalla completa Y quiero Indiar este scope A la forma de onda Y vamos a Subir Un poco Los tonos medios Y no tenemos Muchas highlights Pero si tenemos ahí Como la camisa Del Del don Que la tenemos que arreglar Ahorita un poco Y eso si es algo Que quiero Estar arreglando Porque si se ve Demasiado Demasiado Quemado Entonces Digo es algo Muy sutil Lo que hicimos De contraste Ahorita Pero Quiero Desactivar Para que vean El antes y el después Y efectivamente Ya con esto Se ven mucho más Profundas Las sombras Vamos a hacer Otro nodo ahora Para color No tenemos Mucho Como muchas Diferencias En color La verdad Es que está Está bastante Bastante bien balanceado En cuestión De temperatura Se hace enfriarlo Un poquito Y Ahorita no me voy A poner A meterle Como El tono verde Que mencioné Entonces quiero Partir de un look Completamente natural Esos primeros Tres nodos Que hice El ruido El contraste Y Ahora sí Que la corrección De color Esto es como Nada más Mi punto de inicio El siguiente Va a ser Para arreglar Las Las partes Quemadas Que tiene El compañero De la camisa amarilla Ahí en el hombro Y ya con el siguiente Voy a hacer Mi grading Ok Entonces Vamos a ver Cómo se ve Nuestro Árbol de nodos Y voy a Voy a Les quería poner nombre Pero no tengo El teclado tan Accesible Entonces Creo que voy a tener Que brincarme esa parte Me gustaría tener Un escritorio más grande Donde me quepan Las dos cosas El panel Y el teclado Pero Definitivamente Para Sobre todo Si estoy trabajando De manera colaborativa Vale mucho la pena Que vaya Pues nombrando bien Mis nodos Para saber Qué es lo que está pasando En cada uno Entonces vamos a Arreglar esa parte De la camisa Entonces puedes activar Ahora así los clips Porque ahorita Si no los necesito Ni tampoco esta parte Y quiero el viewer En el tamaño Más grande posible Y vamos a agregar Un nuevo nodo Para ajustar Esta parte De la camisa Vamos a Tratar de Sacar esto Con el puro Qualifier De pura Luminancia Y vamos a Quiero activar Las highlights Para ver Qué es lo que tenemos seleccionado Y aquí estoy haciendo Una corrección de color Que le llamamos Corrección secundaria Porque voy a trabajar Solamente sobre Un tono particular En este caso Son esos tonos Quemados De De la camisa De la selección Y aquí tengo dos opciones Hay dos cosas Que podría Podría hacer Primero Quiero nada más Hacer una máscara Para Solamente trabajar Sobre Sobre Estas highlights De esta camisa Porque son las que Realmente me Me molestan Y vamos a hacer Un traqueo Por acá Y para el otro lado Perfecto Y ahora Tengo dos opciones Lo que puedo hacer Es Estilizarlo un poco Y hacer que Tengan como un destello Y simplemente hacer Que eso Quemado Se vea un poco Más natural Y eso Lo podría hacer Fácilmente Simplemente Subiéndole Como El brillo En general A esa parte Y haciendo que Mi selección Este un poco Más Blurreada Y esto le daría Como ahí Un gloom Vamos a ver Y deshabilitar Ese nodo Pero En este caso Eso se ve Terrible Entonces No lo voy a hacer así Vamos a Vamos a Deshacer Lo que acabamos de hacer No tengo un botón De undo Directamente en el panel No, si Si tengo un botón De undo En el panel Entonces Nada más Quiero deshacer Ese blur Que hicimos Y ese ajuste De las highlights Y si vemos Esa parte Aislada Vemos que No está Completamente quemado Entonces De hecho Tenemos Suficiente Información Quizás Para corregir Solamente Que Baje un poco La intensidad De ese De ese brillo Entonces Vamos a hacer eso Vamos a Intentar suavizar Estas Highlights Un poco Bajarlas tantito Y Vamos a ver Que tal se ve Eso Pues está muy apagado Creo que lo que voy a hacer Es Simplemente agregarle Un tono ahí Como Amarilloso Para tratar De que se Integre mejor Con su camisa Y que no nada más Se vea como un gris Ahí Medio chavo Entonces Vamos a Tratar de Darle ese tono amarillo Y Quiero Activar nada más Mis herramientas Ok Aquí está Estoy agarrando De la onda Aquí Si tengo un botón Para Mis highlights Nada más quiero ver Que efectivamente Solo estoy volviendo Amarillo Dejándole un poco El Brillo En general No tan amarillo Esto es Más claro Y vamos a ver No Ahora si se ve Medio Medio extraño Muy verdoso Un poco para arriba Y creo que Lo que están Pasando Es que Hay que suavizar Un poco La selección Para que sea un poco Más natural Y bueno Ahora si Creo que Eso se ve Un poco Mejor Para No Perderlo Completamente Si Pero Me gusta más Esto si se ve Como demasiado artificial Se ve que hay una luz Artificial aquí Y esto se ve Un poco más integrado Distrae menos Llama menos la atención Entonces vamos a ver Que tal se ve Esto Y definitivamente No es algo Que me distraiga Entonces creo que Funciona Lo que puedo estar Haciendo es Desaturar un poco El tono Creo que con eso Ya Una nada Pero se ve Mucho mejor Vamos a Antes Después Perfecto Y ahora si Ya que tenemos La imagen Corregida Vamos a hacer Ahora una Corrección Mucho más General Bueno No una corrección Sino ya El grading La parte más Estilizada Y en eso Lo vamos a hacer En su propio Nodo Vamos a Agregar un tono Más Verdoso Quiero que Como les decía Algo un poco más Como Pues Evocando un poco Quizás el look De la matrix Pero no tan extremo Definitivamente es como Un punto intermedio Entre esas dos cosas Antes que nada Quiero subir un poco El brillo De mis tonos Medios Y Bajar el de mis sombras Para tener un poco De contraste Y Las sombras Vamos a tirarlas Un poco Hacia verde Pero más azuloso Una nada Las highlights Esas si las podemos Tirar hacia Un verde más Amarilloso Y los midtones Nosotros podemos Tratar de Jalar Hacia algo Un poco más Neutral Y Vamos viendo Como Ya está agarrando Un poco ese tono Que decíamos De oficina Y definitivamente Quiero agregarle Un poco más De contraste Y Pivotear Hacia abajo Hacia arriba Hacia 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 arriba Eh Ok Creo que Como les dije Vamos a hacer algo Muy sutil Pero Me está gustando Bastante Como va hasta ahora Vamos a ver ahora Como empezó el material Este es el material original Esto es como lo estamos dejando Definitivamente es un cambio Y ahora Lo bueno de que Toda esta secuencia Suceda en el mismo lugar Es que Básicamente podemos Robarnos este look Para el resto De nuestras imágenes Y simplemente ir haciendo Como ajustes más Particulares Entonces vamos a Empezar a hacer eso Quiero Volver a ver mis clips Y quiero ver Que pasa si Copio directamente El look Vamos a verlo En Pantalla Dividida Con este anterior Vamos a agarrar Un still De esta Imagen Aquí está Este Este en galería Vamos a ponerlo Contra este Y Vamos a ver Esta en pantalla completa Y No me está dejando Hacer El ajuste Pero Veo que los tonos Están Muy Similares Vamos a ver esto Quizás Más pequeño Aquí tenía justo Un botón Para Full viewer Perfecto Y este se me Deja Interactuar Ahí está Excelente Entonces Funcionó muy bien Ese Ese ajuste Listo Y va el siguiente Entonces Va todo bien Aquí es donde Tenemos que tener cuidado De hecho Esta toma Estas dos De los doritos Como es el product shot Lo voy a dejar un poco Para después Porque como este es el color Del producto No lo podemos alterar tanto Entonces vamos a tener que hacer Aquí un nodo particular Para mantener El color De los doritos Por encima De todo Y Este Ya lo estamos Este Vamos a copiarlo acá Perfecto Y este es el mismo Esto es lo bueno también De que tengamos la misma toma Varias veces No es necesario Estar Haciendo una corrección Específica En cada momento Vamos a desactivar Ese split script Que ahora sí Ya me está distrayendo Y aquí Y aquí igual Vamos a tener que Trabajarle un poco Bueno en todas las que Tengamos los doritos Entonces de hecho Esta sí podremos Agarrarla Y ahorita Hacemos ese ajuste Con los doritos Para Dejarlo Bien Chan 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 Es igual que Nuestro master Y Vamos a ver si esta funciona Creo que sí Perfecto Pues creo que podemos empezar Con este look general Y luego Nada más ir clip por clip Revisando que Efectivamente Este perfecto Y si tenemos que hacer Algún ajuste Ya lo podemos ir haciendo Pues toma por toma Entonces Aquí Vamos a ver nuestro Full viewer Y Vamos clip por clip Esto está Todo bien Ok Siguiente clip Aquí creo que podríamos Trabajar un poco Esta parte que teníamos De las highlights Simplemente Seleccionando un poco mejor Los tonos Que Ah ok Es que tenemos la máscara Más bien es eso Es haciéndonos O Recolocando la máscara Para incluir la Camisa de nuestro compañero Ok Ahí está Y Lo que quiero ahora Es seleccionar menos tonos Entonces En el qualifier Vamos a Pasar un poco Aquí está Solamente eso Perfecto Y vamos a Ver si esto nos está afectando Aquí En algún punto Mínimo Pero Creo que podríamos borrar Este nodo Completamente Se me olvida Se me olvida que no puedo borrar Los nodos Desde aquí Tengo que Irme a Color No Delete Node Si no hay hotkey Para borrar el nodo Y Ok Ahora vamos a Trabajar un poco En este ¿Qué está pasando aquí? Ah ok Es que estamos en este Y No necesitamos ese nodo Entonces vamos a Hacernos de él Delete 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 Y lo que necesito es Extraer ese azul Desde el inicio Antes de que Empiece a hacer este Grading Y mantenerlo Entonces de hecho Lo que voy a hacer es Agregar un nodo En Capa Pero solamente Aislar el color azul Y eso lo vamos a hacer Con el Qualifier Vamos a ver ¿Qué estamos seleccionando? Ok Vamos a hacer Un poco más ancha Nuestra selección Qualifier Ok Ahí hay que Movernos Más hacia Los tonos Un poco más fríos Y ¿Qué más está pasando ahí? Ok Nos hace falta Vamos a suavizar Esta selección Y ahora La saturación Vamos a agarrar Los tonos más saturados Y Los tonos menos saturados Ok Ya estamos agarrando Casi completa la bolsa Ahorita vamos a hacer una máscara Entonces no pasa nada Se incluirnos otros tonos Que no Y vamos obviamente A suavizar esa selección Para que no haya Mayor problema Vamos a tener que hacer Otro también Para los doritos Dentro del logo Dentro Bueno De las ilustraciones De los doritos De la bolsa Para que no sean tan verdosos Pero definitivamente Este azul es importante Y ahora Nada más En nuestra luminancia Quiero terminar De incluir Los valores más oscuros Ya no hay más Así Ahí tenemos Esas sombras Y los valores Más claves Entonces No Ok Y ahora Lo que podemos hacer Es empezar a Vamos a Ver estos highlights En modo Blanco y negro Para que pulamos Un poco Esa selección Entonces básicamente Ahí lo que nos muestra Es negro Lo que no está seleccionado Y blanco Lo que sí está seleccionado Y puedo Aquí Limpiar un poco El exterior Y limpiar Un poco El interior Parece que brilla Pero No se va a ver tan así Acá Limpiar un poco Y quiero agarrar Estos tonos Que no estoy alcanzando A agarrar aquí Entonces Vamos a agarrar Más eso Con cuidado Es justo De tener nada más cuidado De no agarrar nada de afuera No pasa nada Porque Vamos a terminar Haciendo aquí Una bonita máscara Entonces Vamos haciéndola De hecho De una vez Y vamos a poner ¿Cuántos puntos? Listo Vamos a conectar Por abajo Ahí está Entonces ahora sí Nada más tenemos esto Y quiero Suavizar La máscara Bastante Tengo hacia adentro Y un poco hacia afuera Y listo Y listo Entonces Si deshabilitamos Este nodo Vemos la diferencia Entre el azul Verdoso que teníamos Y el azul Más Pues más intenso Que teníamos antes Y ahora lo que podemos hacer Es con este incluso Saturar más el color Y eso Lo voy a hacer Con color boost Subirle quizás Un poco El contraste Para que llame más la atención Se ve más la textura De la bolsa Y de hecho Subirle la nitidez A los midtones Ahí Perfecto Entonces ya tenemos Ahora Ahora sí Si lo deshabilitamos Vemos mucho más La diferencia Vamos a verlo en grande Para que sea Más obvio Este es antes Después Antes Después Verdoso Azul Verdoso Azul Con los productos Es súper importante Mantener los tonos Ahora lo que sigue Son los doritos Porque se ven muy verdes Y necesitamos que se vuelvan a ver Naranjas Naranjas Ok Entonces vamos a agregar Otro nodo en capa Y en este Vamos a Aplicar Vamos a tratar de aislar Solamente El Tono de los doritos Ok Vamos a agregar Más aquí Y ahí está perfecto Porque igual Vamos a hacer esta máscara Simplemente Aquí Entonces Listo Y Ahora Si vemos Esto simplemente Lo que podemos hacer Es igual Saturarlos un poco Necesitamos que se vean Muy antojadizos Quiero Subirlos un poco El brillo Pero Contrastarlo Y Definitivamente Moverlos más Hacia Tonos más Rojizos Andale Y a lo mejor Quizás Desaturarlos un poco Pero Contrastan muy bien Con ese azul Quizás los highlights Hacerlos un poco más Sucesos también Y también Subirle el detalle Ahí en los midtones Y una vez más Les habilitamos Habilitamos Hay un cambio Importante Sobre esos doritos Y No hay movimiento aquí Pero Solo por Cualquier caso Vamos a trackear Las máscaras Como lo dije No había Nada de movimiento Y ahora si Ese es nuestro Resultado Final Si empezamos Si terminamos Ahora vamos a hacer Copiar eso mismo Aquí Pero Ahora si necesitamos Hacer un buen Trackeo de las máscaras Porque aquí Creo que si se van a mover Porque es cuando los agarra Entonces vamos a trackear Aquí Ok Perfecto Y Vamos a Trackear estos doritos Hacia adelante Chum Muy bien Ok Ahí veo que está Entrando como Esa parte Como Medio naranja Entonces vamos a Tratar de Jalar esta máscara Un poco más Así acá No No tan mal Vamos a deshacer eso Undo Ok Ok Trackear Trackear Un 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 Trackear Tratar de Keyframe aquí Me está dejando moverme Me está dejando moverme Ahí está Ahí está la máscara y nada más cuando se van La máscara sale completa Y quiero ver si se ven Ahí en ese post-it de atrás Vamos a verlo Lo único que sí Es que sí veo aquí justo la línea Cuando se salen de la máscara Entonces vamos a tratar de hacer Esa máscara un poco más grande o en ese punto Acomodarla En este keyframe Aquí Y bajarla Que no Nada más un keyframe Vamos a aprovechar y suavizar Esta máscara un poco Para que si llegamos a tener Estos bordes No sean bordes tan duros Ok Aquí vamos a Agregar otro Keyframe en el trackeo Y vamos a posicionar un poco Y Listo Ok Entonces ya tenemos Para nuestro product shot Nada más quiero ver Cuáles se nos quedan Por corregir Esta Quiero que nos acercar esta Ok Pues creo que ya está Entonces vamos a ver Cómo se ve todo esto Desde el inicio Vamos a ver Nuestro viewer Antes de avanzar Algo que quiero hacer aquí También es agregar una máscara Vamos a agregar otro nodo Y vamos a hacer una máscara Cuadrada Y vamos a Y vamos a A ver Aquí No más para acá Sí Y vamos a suavizarla Hacia La izquierda Y vamos a Suavizarla Hacia La derecha Lo que quiero hacer aquí Y es Simplemente Escurecer Pero vamos a Invertir esta máscara Y no tanto Y quizás Desaturar un poco Y nada más quiero ver Cómo se ve Vamos a ver esto No es grande Ok No está pasando nada No está pasando nada Vamos a ver Ok Está deshabilitado el nodo Vamos a Vamos a Resetar los niveles Y Al positivo Ahora sí Nada más esto Un poco Una nada Y a las highlights Bajarlos Un poquito de brillo También Una nada Y los cacho Ok Y como dijimos Nada más Desaturar un poquito Y ahí está Y ahora sí Simplemente para enfocar Todo hacia el centro Entonces esto fue demasiado Entonces Recuperamos un poco Con el offset Y ahí está Perfecto Entonces Listo Y nada más vamos a Trackear la máscara Ok Y vamos a asegurarnos Que también Las demás tomas Que sean desde El máster Como esta También tengan Esa máscara Entonces Vamos a Ya ves Tienes el grading Y ahí está La máscara Vamos a abrirla Un poco Nada más Y vamos a trackear Nada más Mucho ahí No hay movimiento De cámara Lo mismo en esta Y Creo que Esa es Solamente Esta última Perfecto Nada más para Tener menos elementos Que nos distraigan En la imagen Entonces ahora sí Vamos a Verla Completa Ok Perfecto La tensión Va directa al centro Esto me gusta mucho Como quedó Ok Y quiero aprovechar Nada más que Vamos a Ver todo esto Quiero Quizás Ahorita Volver a trabajar Las highlights En esta toma Pero Lo que quiero ver Es nuestra Cromaticidad Nada más Nos estamos dando cuenta Aquí que tenemos que Normalizar Un poco este material Porque se está saliendo Mucho de los espacios De color que podemos Representar Lo que tenemos aquí Ok Esto igual Yo Sí Nos vamos viendo Clip por clip Es un problema General En esta toma No Pero creo que Esta toma No tiene corrección Entonces Vamos a corregir Eso sí No tiene justamente La corrección Por eso se veía Tan normalizada Ahí lo mismo Aquí con este Ya no hay más Tomas en corrección A ver Vamos a ver Undo clips No Ya no hay más Tomas en corrección Perfecto Y vamos a Arreglar Nada más Las highlights Aquí Lo que está Pasando Ok Me he hecho un poco Este clip Pero Creo que podemos Tratar un poco Más Las highlights Aquí Vamos a suavizarlos Un poco Vamos a ver listo, ok vamos a ver nuestra cromaticidad y vamos a tener que agregar un nodo general creo que lo que está pasando es que si tenemos clipping aquí hacia abajo de los canales, eso es lo que está haciendo todo este despapalle lo que podemos hacer es agregar un nodo general a toda la línea de tiempo vamos a agregar aquí un nodo serial y simplemente vamos a subir un poco ahí está, y con esto deberíamos de tener todo dentro de regla y nodo map perfecto ok, ¿qué pasa aquí? a ver, ¿qué es esta toma? sí pues todo ya está en norma vamos a ver nada más que efectivamente todo se vea excelente vamos al inicio tac, 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 tac y vamos a verlo ahora sí todo perfecto y lo bonito de la corrección de colores es que inmediatamente puedes empezar a ver como o sea, ya lo sé, empieza a ver muchísimo más terminado el proyecto definitivamente ok ok se me ocurren aquí todavía un par de cosas más que podríamos hacer con máscaras y puede ser parte de la imagen simplemente para igual mover la atención hacia puntos específicos ok de lujo entonces en la entrada vamos a en este clip igual vamos a agregar una máscara windows cuadrada windows cuadrada windows on aspecto sí más largo y también está más abierta y vamos a clicar cuadrada escucho quiero agarrar todo ese espacio y vamos a vamos a hacer las sombras ahí y estamos medio y vamos a suavizarla de abajo un poco entonces vamos a ver vamos a crear un sed aparte un poco más profunda y oscura pero con menos contraste y menos alteración y vamos a extender vamos a hasta ahí ok vamos a ver ok ok de lujo vamos a ver la versión y la original a ver definitivamente me gusta también quiero en estas dos aplicar la misma máscara vamos a hacerla en esta vamos a esconder un poco el producto en esta porque no me gusta como se ve y de hecho como nos había indicado Anuar hay un pequeño error de continuidad justo ahí entonces vamos a tratar de esconderlo y de que no llame tanto la atención igual con un nodo y una máscara vamos a quitar el split screen y los clips vamos para ver esto un poco más de dónde y vamos a dibujar una máscara aquí de hecho todo es el lado de la pared y vamos a simplemente oscurecerlo vamos a bajarle las highlights a este cacho quiero verlo solamente este pequeño pedazo en forma de onda y vamos a matarle las highlights y vamos a los medios vamos a suavizar la selección un poco una nada nada más para que no se vea tan de golpe el cambio y vamos a saturar también esto un poco quitándole detalle ok vamos a ver perfecto llama menos la atención ¿qué tal se ve? y así ya tenemos la atención directamente donde queremos ahora vamos a hacer lo mismo con la otra toma simplemente vamos a copiar eso y en esta también copiadas en todas aquí igual quiero mascarear un poco esto entonces vamos a hacer lo mismo con una máscara cuadrada chica chon chica chon y esta se la vamos a tener que suavizar un poco aquí y son dar highlights dar shadows y contraste y saturación y detalles y quizás recuperemos un poco de saturación y de contraste porque si no se implica demasiado ok vamos a estirar un poco y vamos a agregar igual una máscara más de este lado no no lo 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 y una vez más antes después perfecto Vamos a ver el clip anterior, si ya tiene eso, esos highlights demasiado intensos. Quizás este clip esté demasiado contrastado, vamos a ir a nuestro nodo de contraste y ajustar un poco eso. Este es un buen nivel de contraste. Ok, y esto igual nos ha copiado las que teníamos en esa otra, porque si es demasiado, pero sobre todo comparado con esta. Y con estas más cerradas no están tan contrastadas como estas abiertas que teníamos. Y pues listo, eran como los únicos detalles sobre lo que quería arreglar, me hubiera encantado poder arreglar esto, pero quizás podamos hacerlo. Vamos a agregar aquí otro nodo en capa y trabajar solamente sobre las highlights igual. Gracias. 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 Vamos a hacer exactamente eso mismo en las otras tomas como esta, para recuperar ahí sus highlights, y creo que quizás esta, y listo, ya, eso es todo. Entonces, bueno, creo que ahora sí ya tenemos nuestra corrección de color, y nuestro grading, entonces, vamos a guardar esto, aquí es donde voy a tener que mover el panel del lugar, ya no lo vamos a ocupar, entonces creo que lo puedo desconectar, y hacer espacio una vez más para mi teclado, vamos a aventarte, Ok, vamos a guardar esto como Snack Aggression, ok, esto es Snack Aggression, corrección de color, corrección 01, guardar, y ahora vamos a llevarlo de vuelta a Premiere, entonces vamos a la página de Deliver, y vamos a seleccionar, exportar un XML de Premiere, y esto lo que va a hacer es que va a exportar cada clip de manera individual, y además un XML referenciando esos nuevos clips exportados, para mantener la separación, ¿no? El orden, el acomodo, estos espacios vacíos, y que lo podamos volver a incluir en nuestra línea de tiempo. Entonces vamos a generar, o vamos a más bien, a buscarle un espacio, para que lo podamos exportar ahí. Ok, no hemos hecho una carpeta para corrección de color, entonces hagamos una para corrección de color, o color, y vamos a hacer una nueva carpeta para poner que esto es Snack Aggression, Snack Aggression, y vamos a exportar todo ahí, ok, entonces el formato, vamos a ocupar QuickTime, sin comprimir, y vamos a mandarlo a RGB 10. Y así nos aseguramos que no estamos comprimiendo, sobre una compresión, sobre una compresión, ¿no? Ya teníamos el Cineform, aún no estamos manteniendo un formato igual, sin compresión, para que cuando exportemos ahora sí desde Premiere, no vayamos a tener ninguna, pues no tengamos pérdidas, ¿no? De calidad. Entonces vamos a agregar esto a nuestro Render Queue, y a ver qué tal, si no crashea, luego de repente DaVinci crashea cuando quieres hacer el render, pero esperemos que no. En resolución, todo eso sí, sí estoy bien, sí, perfecto, bueno, entonces ya nada más vamos a dar Start Render, y el render en DaVinci es muy rápido, ¿no? Incluso cuando estamos haciendo los aspectos de limpiar el ruido, ¿no? De quitarle el grano y hacer toda la corrección de color, si ven, va bastante rápido, salvo cuando lo empiezo a presumir mucho, sin que sea lento. Sobre todo estos cuadros donde hay máscaras, donde quizás se toma más tiempo, pero ahí va, ahí va, va bastante bien. Entonces esto ahora lo que sigue es regresarlo a Premiere, como un XML, igual como lo hicimos con el audio, y dejar ya lista nuestra línea de tiempo, pues, final. Tendríamos ya, ahora sí, nuestro, la versión definitiva de nuestro primer corte, y vaya, la próxima sesión lo que vamos a hacer es estos lifts más cortos, ¿no? Los ajustes a pantallas más pequeñas, y bueno, pues, yo creo que ya con ese último prepararíamos eso, prepararíamos los deliveries, y quizás sea el último episodio de esta temporada, depende de cómo vayamos. Entonces, pues, aprovecho nada más en lo que estábamos haciendo este render, que tenemos este tiempo, para recordarles que si, o sea, que están todos los episodios que hemos hecho hasta ahora, por si se los han perdido, por si los quieren volver a ver, lo pueden hacer. Están ahí en la página del portal de medios. También, pues, recordatorio de que todavía están a tiempo para que si están editando esto, ya sea que vayan, pues, como algunas etapas atrás, o en la que estamos ahorita, me lo pueden mandar, y yo les puedo estar dando retroalimentación, para que también lo puedan estar tomando en cuenta, ¿no? Y que también tengan la experiencia que, pues, intentamos emular aquí de, pues, tener comentarios y sesiones con cliente, ¿no? Que luego esa es la parte más difícil de la que casi nadie habla, ¿no? Cuando hablamos de la postproducción de un proyecto comercial. Y, bueno, que los materiales están para descargar, ¿no? Si se quieren aventar a editarlo por su cuenta, ahí en el portal de medios están los materiales. Y, bueno, pues, ya terminamos nuestro render. Vamos a cerrar DaVinci, y vamos de vuelta a Premiere. Ok. Y la verdad es que el proceso ya para regresarlo a Premiere es muy directo. No hay gran ciencia y no hay muchos problemas para hacerlo. Nada más vamos a hacerle su propia carpeta porque va a importar no solo la nueva línea de tiempo, sino todo su material. Entonces, vamos a hacer una nueva carpeta para color. Y aquí una nueva para Snack Aggression. Procción de color, versión 01. Y aquí vamos a importar ese XML que generamos. No el de sonido. Aquí el de color. Y este solito va a importar todo el resto de la media. Luego se tarda un segundito en hacer esta importación. Entonces, vamos a tenerle un poco de paciencia. Pero no deberíamos de tener ya mucho problema. Ahora lo que vamos a hacer es otra versión de nuestra línea de tiempo. Esta es la del Picture Lock. Ahora vamos a hacer ya el online, ¿no? Que es donde conectamos con la media original. En este caso no es la media original, pero ya es la media corregida. O sea, como los medios ya finales, todos retocados y bonitos. Entonces, ok, ahí está importado todo. Ahora vamos a nuestro proyecto, donde estaba nuestro Picture Lock. No, el primer corte. Picture Lock. Ok, vamos a hacer una duplicada. Y vamos a cambiarle el nombre. Y esto se va a llamar Picture Lock Online. Y vamos a cerrar las otras, simplemente para no confundirnos. Y ahora lo que voy a hacer en esta es borrar todo el material. Ok, vamos a desconectarlo de su audio. Vamos a borrar todo el material. Y vamos a borrar esto de aquí. Lo único que quiero dejar es esta, que es la de los Motion Graphics. Me gusta mucho esto. Se ve muy padre. Y vamos a importar. Bueno, no importar. Sino vamos aquí a insertar nuestro XML. Aquí está. Un minuto, color. Y lo vamos a poner ahí en ese track. ¡Pum! Tiene toda la separación. Todos los clips. Todo bonito. Sin ningún problema. Vamos a borrar todos los marcadores. Delete Markers. Clear Markers. Aquí está. Y vamos a hacer un pre-render de esto. Para que lo podamos ver en tiempo real y sin interrupciones. No debería tomar mucho porque no está procesando nada. Simplemente está haciendo, convirtiendo el formato que tenemos a un Cineform. Que es lo que habíamos puesto para los previews de este proyecto. Y vamos a echarle un ojo. Vamos a ver qué tal se ve. Y con eso vamos a cerrar este episodio. Pues como les digo en el próximo. Lo que vamos a hacer es aquí dentro de Premiere. Vamos a hacer versiones más cortas. Así como lo tenemos en vertical. Y luego esas versiones cortas también convertirlas a otros formatos para plataformas digitales. Como Instagram. Vamos a hacer una versión para Instagram Stories. Vamos a hacer una versión cuadradita. Y lo vamos a hacer utilizando de hecho una herramienta que tiene Premiere. Que es muy buena. Que es el Auto Reframe. Premiere básicamente nos va a hacer la... Iba a decir la mitad. Pero no. Realmente va a ser más de la mitad del trabajo. De lo que estamos este... De lo que vamos a hacer. Porque justo esas funciones que tiene para adaptarse a esas... Como a esas proporciones de medios digitales, de redes sociales. Pues es una herramienta súper útil. Y además es algo que cada vez es más imprescindible. No podemos pensar en un medio que solamente vaya a tener una salida tradicional. Todo tiene que estar saliendo en todos lados, ¿no? Y toda esa gente que se queja del video vertical es como de... Ya, por favor. O sea... Esa fue una batalla que se perdió hace mucho tiempo. Es como... Ya hay que hacer paz con eso. Y hay que entender que... Tienes que ser agresivo para mover hacia el futuro. Quiero hacer un... Quiero ver si lo puedo poner en pantalla completa. Entonces voy a irme a mis preferencias. Y al playback. Y creo que esto podría ser un error garrafal. Pero... Vamos a ver si lo podemos poner justamente... En pantalla completa aquí. Creo que no me va a dejar. Pues no. Porque Premiere está en esta pantalla. Vamos a verlo. Aunque sea un poco... Más grande aquí. Tienes que ser agresivo para moverlo en este negocio. Y yo dije, ¿sabes qué? Me merece un raise. Me merece un mayor office. Me merece algo aquí. Tienes en punto. Estos Doritos. Estos pequeños aquí. Estos están en mi taste para chips. ¿Quién es el boss de ahora, Clip? ¿Quién es el boss de ahora, Clip? El boss de ahora, Clip? El boss de ahora, Clip? ¿Quién es el boss de ahora, Clip? ¿Quién es el boss? Qué bonito y qué emoción. Después de cuántas semanas, 8 semanas que llevamos trabajando en este proyecto y por fin ya tenemos un corte final, nuestra versión completa de un minuto. Estoy muy emocionado, si no se me notaba. Y bueno, pues eso es todo por este episodio. Muchas gracias, sobre todo a la gente que ha visto todos los episodios desde el primero, espero que puedan compartir mi emoción viendo como vamos paso por paso, capa por capa, todo es importante y todo nos va llevando a esto que es ya nuestro resultado final. Esto ya es uno de nuestros entregables, esta es la versión que veríamos en salas de cine, esta es la versión que si esto se mandara a concursos, se mandaría a esos concursos de publicidad, de aquí tenemos que hacer ahora, como les decía, como estas otras versiones, al final del día esto es publicidad y tiene que tener diferentes salidas y estas salidas tienen ciertas limitaciones de tamaños, de duraciones y tenemos que también aprender a preparar todo ese tipo de cuestiones y eso va a ser un reto. Nos costó trabajo de hecho reducir este a una duración de un minuto, nos va a costar más todavía llevarlo a 30 segundos y a 15 segundos, que esos son los dos lists que queremos hacer, pero bueno, eso es lo que vamos a estar trabajando la próxima semana. Muchas gracias por ver, espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido, eso es lo más importante y no olviden igual que pues entre semana también pueden estar mandando preguntas y comentarios si están viendo videos pasados y les ocurre una pregunta, pónganlo ahí en algún lado y yo me encargo de contestarles, no se preocupen. Pues muchas gracias, bonita noche y que descansen, nos vemos la próxima semana en Editando en Vivo.